Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Garen que bueno, está en rotación gratuita y vamos a traerlo ya que, bah, tenía muchísimas ganas de platear con Garen Es un campeón que necesita bastantes mecánicas y quiero practicarlo, creo que sea mi main, capa, capa, capa Vamos a estar en rotación gratuita, vamos a jugarlo un poquito, runas y maestrias estarán como siempre en la descripción La vid la vamos a ir viendo por el camino y ordenabilidades nos maxiamos la E, luego la Q y por último la W, ok A propósito, un dato, van a bufear a Garen luego, en el siguiente parche creo, o en el siguiente, que es la E, cuando dé 4 golpes de la E Cuando esté ahí, cuando le dé 4, por así decirlo, hits, le reducimos su armadura en un 25%, algo así Van a bufear un poquito a Garen, así que va a estar bien, vamos a darnos la Q de primera siempre Y me enfrento a un Rengar supongo Un nivel en la 1, nosotros tenemos a un Chaco, en mid tenemos a una Luz contra una Oriana Y abajo tiene Jinx con Bardo y nosotros Keling con Thresh, esto está grabando Siggs Y a ver, la build que nos hacemos con Garen, cuchilla negra La capa de estos 3 objetos, Kore, este también objeto muy bueno para Garen, la apariencia espiritual Y como último objeto puede ser un Sterak, un Randwin si tienen crítico, un Ángel también puede ser Ay, me equivoqué Y supongo que vamos a partir por la capa de fuego, por este hijo de puta Déjate de joder Que dicen que está balanceado este otro, así que tenemos que hacernos armadura El nivel Dota, nosotros la usamos nivel 1, así que tenemos que estar atrás Tiene Thunderlord también aparte Es un pesado Bueno Not bad Vamos, pasiva Tienen a un nivel en la jungla Sí, sí, sí No, ya quito Lol Ahí ha sido un time, creo Pero bueno Este tiene Dora, ¿cierto? Ah, no, tenía espada y 3 posiciones Vamos a dejar que puche Porque ahora mismo nos saca daño Nos saca un nivel Y tenemos que esperar que puche Perfecto Mientras puche, está bien porque no nos deniega tanto, ¿saben? Podría denegarnos muchísimo ¡Eh, loco! Tres paradas Nice Perfecto La curra se te la autoataque Podemos hacer eso Aquí la hiteamos Perfecto dirigido, a ver Este está apenas Yo creo que lo matamos, ¿ah? Si es que no está el liber para acá Yo creo que lo podríamos matar Se va a base, creo Perfecto, a ver Fue a ocupar No tiene TP Así que vamos a puchar esto Estoy preparado Tiene X-Out No lo iba a matar tampoco Por el X-Out Pero lo que sí vamos a hacer Va a ser puchar esto Vamos a hacer la capa de fuego de primera Porque si nos empezamos en daño Nos va a ganar el en daño A ver, le sacamos farmeo Perfecto En Bot Battle Más o menos parejo En Mid sí que está ganando la Oriana Por mucho además Yo traigo la justicia Quería comprarme la El frasquito de poción No utilizable Pero bueno Este se va a hacer Con la build de support La que se está usando Interesante A ver, tengo TP Esa es una ventaja Que le tengo que sacar A la rengara Nuestras hazañas Forjan el futuro Bueno Ok El rengar no tiene flash Que él murió Creo que Alguien murió de mi team Este se va a base también Así que vamos a puchar Eh, quería dejar de mover Y ver es el villano También podemos hacer Un Garen ahí Más YOLO Con crítico Pero no va a ser Tiene salvación No va a ser Perfecto Hemos matado al villanito Ojalá que solo farmee la kill Y nos vamos Yo voy a vender esto Me voy a comprar esto Un pink Y ya estamos Siempre utilizar las Q Para volver a línea Son segundos Que ahorramos Que podría ser Experiencia Farmeo Eso siempre Son detalles Ya son detalles Pero que al final Marcan diferencias Uda Me alcanzó un far Con ese TP Y eso NP NP Bien Gracias por eso Este no sé dónde está Esta mía Dios mío Qué difícil es este personaje Holy shit ¿Quién se está comprando? Bueno La penetración Se va a hacer la Yowmur Supongo Yo primero No 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 Un lucky Recordemos que el ult hace más daño mientras menos vida tenga, así que es un KS perfecto de kills Yo creo que tiramos torre A Nice Chaco AP, que está jugando mucho Chaco AP últimamente, está rotísimo A ver, me gustaría comprar las botas antes De hecho no, 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 no Voy a comprar esto mejor y la primera parte de las botas, ahí va a estar bien Tengo TP en 1.40, voy a seguir por top Luego de la, de la capa, la cuchilla negra como dije Pobre Luz En el nombre del rey Bah, es que le estoy diciendo Leave me alone, hijos de puta No Fuck it Tenía racha, así no se había muerto ninguna vez Le dimos un sacao y nos mató el Rengal Bueno, ha sido un sacao por el otro sacao Qué pena que el Chaco se murió el Rengal, lo cual le estaba avisando Pero bueno A ver, tenemos ya esto Nuestra Killing le saca bastante farmeo a la Jinza, eso está bien Cuidado Good job, good job Tiremos esta torre, tiremos esta torre, aprovechando que estamos acá Tiremos esta torre, aprovechando que estamos acá Si, 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 si Vamos a tirar A ver A ver Buen job Le damos la Q ahora Eh, acá hay algo Yo tanqueo a estos papus Nooo Yo me quedo, ah Bien, 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 bien Bien, bien, bien Este mundo necesita esperanza El Rengal no lo veo El Rengal no lo veo Me le voy A ver tienen CC, 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 CC Obviamente las puertas van a ser estas Y ahora Un poquito de daño Vamos, torre aguanta por favor No No Aguanta, esta esta mía Puede que vaya el Rengal abajo ahora Yo voy a A Mid, osea y a Y a vos A hacer destrozos Yo voy a puchar lo que más pueda El Rengal no me mata a mi en uno contra uno Somos la vanguardia ¡Rompan sus pinas! Ahí estamos Es que es lógico, ¿saben? Pero bueno Es cosa de leer un poquito la jugada Peleamos por aquellos que no pueden Que puta que eres falso Rito, eres más falso Que puta que eres falso No Bien, bien, bien No los veo, ¿ah? Esto es grid, esto es grid Muy grid Porque estoy solo yo ahora No hay nadie en el mapa No hay nadie en el mapa No hay nadie en el mapa Pero ha sido worth it Calmeamos un montón y... Y nos tiramos la torre ¡Adelante! Deberíamos tirar Mid ahora Es la única torre que nos queda de Tier 1 Está entera Es que Fua le saca el doble de farmeo a la Oriana O sea, a la luz, la Oriana Oriana juega bien Sigue siendo mi villano el Rengar, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí? Tienes que gankear a mi Bordane No, 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 papu No, no, no Qué buena Buen job Voy a quedarme aquí Voy a farmear No voy a ir a por el Rengar Vengan, bitches Tenemos blue CBR de gratis ¿Qué hacen allá? ¡Gracias! ¡Es el nombre de veryanos! Se ponen a beler ¡Holy shit! ¡Puto bardo! ¡Eres un hijo puta! Este dragón sale pronto, ¿eh? Chaquito, venga para acá. Venga para acá, Chaquito, que yo tanqueo como Dios manda. Usted simplemente tiene que hacer daño. ¡No! Ya estaba muerta. La Kelly está abajo, así que yo cambiamos su... es... Swap, hicimos un swap. Es tontería que yo ahora me vaya a top, siendo que estaba la Kelly, ¿saben? Así que simplemente... A ver si le podemos quitar un poquito de fungla a este otro. Tenemos la buchilla negra, nos vamos a hacer ahora el... El nuestro espiritual, ¿eh? Puta la Kaylin. ¿El bardo se murió? ¿Quién se vino por acá? Alguien se vino por acá. Bueno, yo era por el Rengard, la Oriana es mi villano. No, pero gente... ¿Por qué? Muchachines. Muchachita, muchachita, la peineta, moneta es pelo, vamos pa' misa. ¡Lol! Loco, dejen de flamearse entre ustedes dos, que asco. Corten el mango un poco. Nuestras hazañas forjan el futuro. Bien, 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 bien. Es hora de tirar, de tirar a... Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita esperanza. No pasa nada, yo voy a ayudar a mi gente de Gold. Perfecto Cuidado con la Ori, cuidado con la Ori Estoy aquí para tirar Estoy aquí para tirar Aquí hay un War, bien, ese Rengar se ha muerto Perfecto Karen es un personaje súper bueno En verdad Es súper easy de ocupar Cumple su función correctamente Ok No, pero No No sé qué ha hecho ahí el chaco Falta el Luf, falta nuestra Luf, no, no, no somos 3 contra 3 Bueno Cuidado, ¿eh? A ver Perfecto Sabriana mientras más rápido muera Mejor Perfecto Lo he matado de un básico Nice Cuidado, ¿eh? Cuidado Muchachos Ve, por favor No cagarla El dragón sale El dragón sale Shakito, ven, ayúdame Ayúdame Sí, el que limpia los wards No está Bien, 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 bien Estoy fuera Decía la Luf Luf Es el poder, hombre No tienes que rendirte jamás Tenemos ya esto Nos vamos a hacer ahora La placa del hombre muerto ¿Ok? Nos va a dar un poquito de De armadura, vida y velocidad adicional Velocidad de movimiento Epa, epa, epa Cuidado Perfecto Perfecto Sí, 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 que vaya la Luf Para allá El miedo Es el primero De muchos enemigos Perfecto ¡Rompan sus filas! Nunca olviden Por qué peleamos Eh, puta madre Que me van a salir a top Luego va a limpiar El Rangar se va a ir a mí Van a pelear sin mí Y Gigi ¿Saben qué? Voy a quedarme en top Bien Voy a quedarme en top Y voy a cruzar aquí Nadie puede conmigo Así que Va a tener que venir Uno o dos A defender acá Si, 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 si Lo tengo clarísimo Clarísimo Como el agua No mueran Por favor No mueran No se mueran Please Stop Muchachines La idea es no morir Nunca olviden Por qué peleamos Adelante En el nombre de Freddy El dragón No sale aún A ver Me voy a ir a comprar Saben que estoy aquí Nice Por pesado te pasa Pero muchachines Adelante Que más me pone esto En serio Que tilteado Que estoy Loco La gente no sabe jugar Cuando hay gente Que te puede asesinar Van solitos Y dan ventaja Así Estúpidamente Pero por qué Se siguen muriendo Van uno por uno Loco Ay Dios mío Dame paciencia Por favor Please stop Dame mi triple Hijo puta Hijo puta Que alguien vaya para allá Podemos hacernos el varón En todo caso O no O no O cuchar Maten a esa oreana Pero por favor Que no los mate Ustedes Es simple Es simple esto Matar Sin que te maten Nada más Good job Good job team Good job Háganse eso Vamos para allá Vamos para allá Háganse eso Yo tiro la torre Y estamos Bueno casi Que pesado que eres Quien murió abajo Está el red Pueden hacerse el red Y como último objeto Nos podemos hacer un Sterak O otro objeto de daño También Puede ser una Interesante No entiendo Peace Demacia Marcha a lo mismo Sé osado Sé justo A esta no creo Que la alcance Así se me da el drake Otro guarda Estos de mierda A ver Yo me puedo dar El gusto De ir solo Porque Puta Puto celular Porque soy tanque Está bien Y me puedo escapar O puedo matar A alguno Pero Eh lol Y ese flash Ha sido re Lol No te vayas a melee Bien 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 Me estoy curando Ah me estoy curando A ver Ha sido un 0 por Por 2 Así que Go 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 Disculpen que esté Un poquito así Alterado Pero es que Quiero ganar ¿Sabes? Es Es una No he podido jugar mucho El día de hoy Y quiero Quiero que la que juegue Salga bien Porque Claro que lo he hecho bien Y no me gustaría perder Así por Todo es muerto No entiendo Cómo mueren Todos A ver Supongo que va a ser Un esterac Porque Sí, 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 sí Nos va a dar daño Y nos va a dar Aguante Vida también Vamos a hacernos la esterac Sí, sí, sí La esterac Y nos vamos a comprar Esto Más tenacidad Más vida Y el sendero ese De La senda de hierro Que se mueven Más rápido Los campeones Rengar Oriana Lo bueno es que Su Jinx va mal Pero es una Jinx Se va a armar Y va a pegar Aunque no se ha llevado Kills en early Te pega Y el tema es Rengar Con la Oriana El tema es la Oriana En verdad El Rengar Ha sido Su fallo De nuestro equipo Que la gente Está sola Y Con un Rengar No pueden ir Solo los Los blanditos Una Lux Una Kaling No pueden ir Por ahí Por la jungla Tan Tan libremente A ver Por ejemplo Aquí viene Por ejemplo Esta se va a morir Gasto Gasto Gasta Gasta Los summoners Eso le hizo Gastar Los summoners Ahora mismo A la A la A la Es pat Es pat El miedo Es el primero En Vamos top Mid ya lo tiramos Así que tenemos que hacer un cambio ¿Qué pasó? ¿Tiene ulti otra vez? ¿What the fuck? Me dan cuenta Todo muerto A ver, necesito Bien, bien, bien La killin pega La killin pega Este mono pesado Este mono es un pesado Pero A ver Es que la arena se posiciona bien también Holy shit Yo no puedo Yo no puedo No puedo Lo siento Soy un Garen Pero yo no puedo tirarme Y matar a alguien Yo aguanto y pego Porque soy Garen Pero más que eso Está complicado Más que eso A ver Tengo que tirarle flash a la oriana Tengo que darle a la oriana La oriana Porque el rengar Ya se tira Y puede morir fácil Pero la oriana Con las bolitas de atrás Hace muchísimo daño Muchísimo Sale esto y el Y el varón Ah, el dragón y el varón Podría tirar TP No Vamos a comprar esto Yo traigo la justicia Chaco, perro Están rotísimos mis pelotas Si está bien Si lo saben ocupar Está rotísimo Pero si Vas a trolear así Para nada está roto Esto se lo hace El miedo Es el primero De muchos enemigos A ver Tenemos full deal Muere Daisy Daisy se llama ¿No? Esto nos da El cap También De Yo traigo la justicia No tiene a ese hijo de puta No lo mataron Tiene flash A ver Nunca olviden ¿Por qué peleamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, bien Qué buena Pero puta vida Tete, loco Loco Es la Oriana Mátenla Dale, Kaylin Bien, bien, bien Bien, bien Puda Bien Bien Bien, bien Bien, bien Pua Holy moly No, team Guay Vamos a ir cambiando objetos Vamos a ir cambiando objetos Vamos a ir probando Fua, es que Al final nos ganan Saben Al final nos ganan Da el varón En el varón pueden hacer el throw ellos Y aún así mata a alguien, ¿saben? Y aún así mata a alguien, ¿saben? A ver, está el red y el blue, ¿ah? Peleamos por aquellos que no pueden... Debiose algo Casi Perfecto Perfecto A ver Amigo es Amigo es Quien puede ayudarte Ser la vida más feliz Gente Este... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se hayan quedado atrás Ya han muerto Un ulti ahí Eh, aquí defiendan esto Defiendan esto Que no destruyen esta torre, por favor Bien, 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 bien Holy shit, ¿me fui solo? Mataron al Rengar, pero... Oh, qué mal Ah, qué mal Yo dije Ya, voy con mi equipo Loco Me meto en la front lane Tanqueo Mi equipo pega por detrás Y GG Easy peasy En mi cabeza estaba todo tan hermoso Pero luego En la realidad De hecho voy a venderme esto Me voy a comprar el Randwin ahora El miedo Es el primero de muchos enemigos Ya estamos Dale Chaco, mátala No, 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 no Good job Mid, ahora mid, 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 mid Hay que descender eso Yo voy a descender a mi... A mi Gaelin LoL, ¿por qué estoy tanto rato? Le tiré la ulti y se curó What the fuck Mmm, dos por tres Buena, 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 buena Está el Rengar ahí todavía Puta vida Puta vida ¿Qué saben qué? Yo creo que necesito daño Ya no sirve de nada Aguantar tanto Porque Me falta ese Ese chaseo extra La gana No, no la ganan Sale Fresh Salgo yo Y la ganamos Capaz